Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a mi canal Bexuku y el día de hoy amigos estoy viendo los retos que hay el de me parece de 10 suculentas que forman colonias o muchas rosetas yo les voy a mostrar las que yo tengo y entonces vamos a comenzar pero antes, antes, antes de comenzar miren, quiero mostrarle aquí este calanchoe que me vino, uy, me vino pésimo, 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 pésimo yo dije, ya no me va a resistir y lo puse aquí con esta macetita y miren eso nuevo que está ahí estoy tan contenta, es un calanchoe fexenko y variegado, me parece entonces, vamos a comenzar este bonito, bonito reto no sé bien quién lo empezó pero estoy viendo que todos los canales están haciendo yo no me quiero quedar atrás tampoco, así que voy a empezar con este sedum no sé el nombre, el nombre, este, el nombre específico, perdón pero, miren qué bonito es solo me dieron dos, dos rosetitas nada más sus rosetas son muy pequeñas este también sale en el video de suculentas sé que son hojas pequeñas miren, forman toda, toda, toda esa colonia y encima como que cuelgan aquí, miren ya tengo que quitar esas hojitas sequitas que están por ahí pero sí, son muy, 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 muy bonitas y forman colonias así que voy a pasar al siguiente tenemos por aquí al, a la Ekeberia a Isaac Oliver y miren, esta es la roseta principal la que estoy tocando aquí su varita floral y perdón, y disculpen si ven algunos pelitos blancos pero son de mis gatitos y miren, todo eso son bebecitos, bebecitos, bebecitos y a la vuelta también hay más así que, esta es una de ellas que también te forma colonia es muy bonita miren, esos pelitos lo pueden observar ahí y esas puntitas, esos mucrones pero espectaculares esos pelitos blancos aparte también de mi gatito le dan como que uy, un toque especial así que esta es la número 2 yo sí, si la tienes es bonita crece rápido te da unas flores pero preciosas preciosas y le gusta un poquito el agua yo siempre espero que las hojas y la basen como pueden ver ahí estén arrugaditas para poder regarla así que este es el número 2 ay amigos mención aparte es de esta orejita de conejo que es el calanchoneto mentosa que me lo regalaron de hojita de hojita súper, súper, súper pequeño se ha demorado la vida en crecer pero está precioso ha crecido está creciendo divino es lo único que tengo ahora sí en el top número 3 tenemos al cotiledonto mentosa que para mí esto es formar colonia porque miren tienen un montón me regalaron unos súper pequeñitos así como es de tamaño nada más y miren todo lo que tengo todo, todo, todo aquí hay más como pueden ver y esta que le sale más esta es una suculenta que las puedes tener en exposición solar y va a tener así esas puntitas así rojitas bonitas y como ya le está dando más el sol porque ya estamos ya entramos a la primavera entonces a ella le va a encantar igual esos pelitos blancos como pueden ver esta suculenta tiene pelitos blancos pelitos sí pero esos pelitos que pueden ver son de mi gatitos disculpen disculparán ustedes pero los que tenemos gatitos ya sabemos cómo son miren esta suculenta es preciosa tiene pelitos también por ella es la que hablo porque miren mis plantitas están aquí y ella está ahí moquis moquichichi hay que dejarla dormir otras que forman creo que ya es la número 3 o número 4 número 4 creo otras que forman colonias son las jagortias miren estas jagortias miren que bonita es como formado su colonia la voy a dar así vueltita vueltita está un poco sucia sí porque la tengo arriba pero ya la voy a bajar y todavía no la voy a regar porque yo cuando las riego las limpio y están sus hojitas firmes tengo un video de cómo saber o por qué tu jagorte se pone marrón así que vayan 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 a verlo y todavía tiene las hojas firmes así que todavía no la voy a regar y no la voy a limpiar porque tampoco quiero que haga este que este sienta que hay mucha humedad y pueda generar hongos la siguiente que podemos ver aquí es esta bella jagortia también miren yo la compré una nada más una y también tuve muchos problemas porque se empezaron a secar se ponían muy muy marrón y miren todas estas florecitas preciosas que me están regalando o sea enamorada porque miren de las rosetitas todos me han sacado flor así que las jagortias si tú quieres que tener un montón de suculentas o te gusta tenerlas así las jagortias son una muy buena opción miren esta bellecita pero preciosa 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 miren es un monantes miren me va a sacar flores pero hasta por las puras y miren aquí miren su florcita es muy rara no sé si yo pensé que ya estaba seca pero creo que así es su florcita miren que bonita y miren solamente yo me acuerdo que solamente les mostré esta partecita ha crecido ha crecido y me ha dado me está dando nuevos brotecitos con el tema del riego yo también ahí miren cuando yo siento que no están tan firmes sus hojitas y como que están blanditas ahí me toca regarlas ya me toca regarlas así que esta es si no me equivoco cuatro cinco las seis pero igual voy a mostrarles todas las que tengo en colonia o que crecen mucho ¿no? las siguientes son las los aeonios no les voy a mostrar todas las aeonios que tengo pero esta es una de ellos no tengo la identificación exacta pero miren que bonita y esta este aeonios es del video pasado de la que tenía cochinilla se está recuperando muy muy bien la estoy tratando y miren que bonita es y miren todas esas rosetitas que tiene y botar rosetitas así a los costaditos ven aquí así que esta también si estás pensando en terreno aeonios ten en cuenta de que si solo te dan una roseta te va a salir todas estas listo amigos estamos aquí arriba en el jardín del techo ay me cansó subir esta suculenta tampoco tengo su identificación es muy bonita no creo que sea la secunda porque yo tengo la secunda y son muy distintas pero miren que cantidad de rosetas me ha dado ya la justo hoy la he trasplantado miren miren ahí van como que dos tres y miren por aquí miren miren todas esas rosetas y en todo el tallo me ha salido un montón miren miren es tan bonita miren 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 que preciosa es esta también es otra que me va a dar me está dando un montón pero un montón de brotecitos y está un poco sucia como pueden ver porque cae la llovizna y aquí pues no está cubierto esta es la equeberia secunda y miren si está un poco sucia igual pero miren la cantidad de besitos miren sus besitos uno dos tres aquí cuatro y miren y miren el fondo cuatro cinco cinco seis siete ocho miren ocho y la quiero tener así no la quiero separar se ve tan 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 bonita y esta también es una de ellas la que forma un montón un montón de como que de rosetitas me encanta mucho otra que forma un montón de rosetas es esta Cractoveria Ghosty miren todo miren 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 por aquí es una sola macetita y si se te cae una hoja ni te preocupes porque pega porque pega y miren es tan bonita y miren esos tallos del tallo también está saliendo un montón así que también es una de las que crece mucho y te regala muchas 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 rosetitas y no va a faltar el de la familia de la Cractopetalum miren miren este Cractopetalum Purpur Ace miren su flor es preciosa y tiene un montón de rosetas y aquí también está en floración y tiene un montón de rosetitas esta es otra paraguayense y ahí al costadito está la paraguayense la Cractoria paraguayense la original la grisecita esta es la rosada y esta es la moradita miren todos miren de aquí de la paraguayense la la comuncita aquí está saliendo la paraguayense Purpur Ace y la Ractopetalum la 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 me dijeron que es pink así que es muy bonita es más gordita estas tres son muy diferentes y también tengo un vídeo hablando sobre ellas luego tenemos a la familia de los sedum miren miren este sedum precioso es el sedum dacifilium dacifilium pero miren todo como forma sus rosetas uno también me compré me llegó uno solamente una roseta y me dado todas estas y aquí va a florecer miren tienen más rosetas por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y va a florecer aquí y va a florecer ahí así que es muy bonita esta es una creo que es una garactoberia si creo que es una garactoberia una equeveria first love así es miren aquí en su en su tallito hay uno hay dos tres y de hojita me ha dado pero un montón y esta también he visto que se da muy bien o sea te da un montón de rosetitas mi pálida mi pálida hermosa es otra de las suculentas que te crece gigante como pueden ver miren mi mano mi mano y miren esto es un hijuelo y estas son las dos grandes te va a dar crece gigante y te da un montón de hijuelitos miren ahí hay uno chiquito y en el tronco hay como dos tres más así que anímate por una por una cheveria pálida otra que a mí me ha dado un montón de hijitos es la cheveria chaviana miren uno dos por allá hay por aquí por aquí hay tres cuatro que yo las he visto y esta es la roseta principal miren que preciosa es y por último por último por último esta mendoza en que está llena 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 y es hermosa 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 miren con esas flores preciosa tengo más suculentas amigos que tienen o que forman un montón pero hasta aquí el video yo espero que te haya gustado mucho yo me despido de ti ya sabes te cuidas te quiero bye 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 Gracias.